Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del trastorno obsesivo compulsivo. Sí, lo repito, trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, se le conoce por sus siglas como TOC, ¿verdad? Se escribe, la abreviación TOC. Es un tipo de trastorno de la ansiedad. Ahí hay que enfocarnos claramente, ¿no? Es un trastorno de la ansiedad y por lo tanto, este tipo, pues hay que atenderlo. Vamos a ver que es muy notorio cuando la persona tiene pues esta enfermedad, este padecimiento. Lo vamos a notar porque la persona tiene pensamientos repetidos, angustiantes. A eso se le denomina exactamente obsesiones, ¿no? Muy repetitivos sus pensamientos. Muy angustiantes porque la persona se alarma, ¿no? O sea, se espanta con lo que piensa, exactamente. Es posible que la persona entonces haga lo mismo una y otra vez y otra vez y otra vez. Busca que los pensamientos desaparezcan de lo que refiere la persona cuando se le pregunta. A estas acciones repetidas, de una y otra vez, eso repetido, se le llaman compulsiones. Compulsiones. Ya tenemos la explicación entonces de qué cosa es un trastorno obsesivo compulsivo. Obsesivo porque se repite, lo repite la persona. La acción, el movimiento, el pensamiento. Compulsivo, pues. Digamos de manera necia, ¿no? De manera terca. Lo hace. Bien, veamos algunos ejemplos para comprender mejor la situación por la que pues la persona obsesiva, compulsiva va a pasar, va a transitar. Tiene miedo a los gérmenes, por ejemplo. A los microbios. A los bichos. O bien, es una cosa, ¿no? Hay varias, varias, varias. Se puede presentar en la persona una o varias. Piensa que los gérmenes le van a hacer daño. Tiene razón, pero raya en la exageración, ¿no? Se la pasa lavándose las manos muchas veces. Limpiando su habitación, su ropa, desinfectando, utilizando hasta sustancias desinfectantes con exageración por miedo a los gérmenes. Entonces le da mucho las manos. Ahora también le da mucho por contar. ¿Sí? Incluso muchas de las veces dice la persona a que tiene tantas piezas, tanto de dinero, tantos juguetes, porque también ocurre cuando se desinfante y entonces la pasa cuenta y cuenta y no queda satisfecha aunque estén bien las piezas que cuenta. Vuelve a contar y vuelve a contar y vuelve a contar. Revisa muchas veces lo mismo. Sus cosas las revisa y una vez y otra vez o las limpia también pues muchas veces. Cuando la persona que padece el TOC, o sea, trastorno de vacío compulsivo, no lleva a cabo un tratamiento, pues puede dominar la vida de una persona. O sea, la puede gobernar. Y eso está terrible. Porque la persona no está tranquila, no está en paz. Siempre vive agitada, sobresaltada. Claro, con mucho miedo. A veces con mucha ira también se da en las personas porque sienten que algo les quitan, que algo pierden, que algo gastaron de más. Porque también eso es importante no detectar. Cuidados exagerados que hace de las cosas y de los recursos. Más allá de lo que se considera prudente, lógico. bueno, también se observa en la personalidad del paciente una obsesiva preocupación por el perfeccionismo. Que todo esté bien, exacto, preciso. O sea, lo perfecciona y lo perfecciona de tal manera que se pierden los detalles. Decimos, ¿verdad? Nosotros cuando vemos ese tipo de situaciones sin analizarlas, ¿no? de manera espontánea decimos, se perdió en los detalles a ver cuándo regresa. Y es que es así, ¿eh? Tiene excesiva preocupación por los detalles, por las normas también, los reglamentos, las listas, el orden, la organización o los horarios. Hasta el punto de que pierde de vista el objeto principal de su actividad. Se perdió. Tiene una dedicación, tenemos que ver que es a cualquier edad, ¿no? ¿Sí? Pues infantes o adolescentes, adultos, jóvenes, pues sí, es una situación que preocupa. Bueno, hay una dedicación excesiva al trabajo, aquí vamos al punto. La persona se dedica excesivamente al trabajo y a la productividad, pero excluye actividades de ocio, bueno, digamos, de relajarse, estar a gusto con algún entretenimiento como un hobby que le decimos, ¿no? Pero también se aleja de las amistades porque le quitan el tiempo y está con la obsesión de trabajar, 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 producir, producir, producir. Sin necesitar dinero, ¿eh? O sea, nada más porque se convirtió en una obsesión. No necesitan. Son muy productivos. No se detienen. Los detienen solamente los padecimientos como los infartos que es muy triste, ¿no? Por eso es bueno que las personas que pues tengan algún negocio, alguna actividad productiva, algo que les deje, pues, no conecten sus venas a esa pues actividad porque es lo que va a pasar, ¿no? Se pueden, si no tienen cuidado, convertir en obsesivos compulsivos de su trabajo y no descansar hasta el final. El final no es elegible por la persona, le llega como una manera de frenarlo, de detenerlo. Es una enfermedad, pues, algo que resolver es una enfermedad, ¿no? Una enfermedad también desde luego que tiene su lado positivo porque nos frena, nos postra, o sea, nos obliga a descansar, a recuperarnos. Nos muestra el dolor para decirnos dónde está la alteración, pero bueno, nadie quiere eso. Buscamos siempre, desde luego, evitar el dolor. La persona es perfeccionista, decíamos, ¿no? Entonces, sí, exactamente. No está a gusto lo que está haciendo si es una manualidad. Pues la destruye y la vuelve a empezar, la destruye y la vuelve a empezar. No tiene fin. Entonces, decimos que es incapaz de acabar un proyecto porque no cumple sus propias exigencias que son demasiadas, demasiado estrictas a la persona. Por lo tanto, todo se queda inconcluso porque no le gustó. para ella le faltó perfeccionarse. Entonces, lo abandona, molesta, enojada. Es un estado constante de frustración. La persona es excesivamente terca, escrupulosa e inflexible, incluso con temas morales, éticos. aunque no tenga religión, muy estricta en ese sentido, ¿no? Mucha crítica, mucho enojo cuando alguien pues no acata, no obedece o no sigue las direcciones que le marca. El caso es de que pueden ser sus padres, ¿no? Entonces, se molesta bastante porque pues no hacen lo que dice porque ella piensa que hacerlo mejor y en fin, es un caos. también pues acumula objetos, tiene una incapacidad para tirar objetos gastados o inútiles. Incluso cuando no tienen valor sentimental y bueno, la persona no quiere delegar tareas o trabajos a otros, lo quiere hacer ella misma, ¿no? Porque de lo contrario no está a gusto, no está contenta. Solamente que la persona a la cual va a delegar el trabajo se someta exacta y estrictamente a su manera de hacer las cosas, no es imposible, ¿verdad? Bueno, ese es, bueno, incluso adopta un estilo ábaro, ¿sí? Demasiado estricta con los gastos para él y para los demás. Bueno, tiene que ver con algo muy justificable en su pensamiento, en su ser. Porque pues va acumulando con miras a catástrofes, catástrofes futuras. Pero más allá de su pensamiento va a estar la racionalidad. No va a pasar nada. Sí hay que ser precavido, claro, prudente. Guardar, pero aquí es una cosa muy exagerada, ¿no? No es normal. O sea, la persona tiene ese trastorno obsesivo, compulsivo. La persona también se muestra obstinada, rígida, no cede. Cuidado, y le decimos algo, Porque se enoja. Nos retira la amistad quizás para siempre. O bien se ofende. O sea, no hay aceptación. Al no haber aceptación, siente que hay agresión cuando uno hace alusión, mención de lo que observo o ve. ¿No? A veces es mejor así dejarlo, pero si es un cercano, pues sí habrá que ayudarlo, ¿no? Tenemos que buscar las causas porque se comporta de esta manera. Con frecuencia estos síntomas comienzan en la infancia o en la adolescencia. O sea, hay una aparición temprana. Entonces, ese trastorno hace suponer que se dé asociado a problemas de funcionamiento cognitivo. O sea, acerca del aprendizaje, porque sí son obsesivos con ciertos puntos, pero tienen ciertas situaciones que nos hacen pensar de que algo les falla, ¿no? algo no está puenteado o activado eficientemente. Por ejemplo, ¿qué les sucede? ¿No recuerdan a veces hacer determinada situación rutinaria que está fuera de su obsesión? Por ejemplo, cerrar la puerta a abrirse de la casa, tomar decisiones. a veces tienen dificultad para planificar o para resolver problemas con rapidez. Como se la pasan dando círculos, entran a una, pues, en un plano laberíntico y pues tardan en salir y bueno, todo eso es dificultad. el problema es que como olvidan si cerraron las puertas, esto es muy común, ¿eh? Pues van y checan, a medianoche van y checan y otra vez. O sea, no tienen esa seguridad de que ya revisaron, de que todo está bien y como tienen miedo de que alguien entre, algo les pasa, algo les suceda, pero exagerado, porque pues ¿quién se para varias veces en la noche para ver si cerré bien la puerta, ¿no? Yo mismo me superviso muchas veces para ver si la cerré bien y a pesar de que veo que si la cerré bien, no quedo satisfecho, vuelvo a hacerlo. Bueno, vamos a ver qué grupos destacan, ¿verdad? Principalmente en esta situación, grupo de lo que es considerado una amenaza. Tenemos en primer lugar la contaminación, ¿no? O sea, ¿sobre qué se obsesiona la persona? Pues sobre una posible contaminación por suciedad, ¿no? Gérmenes, virus o sustancias extrañas cuando no las hay. Pero hay obsesión, se cuida, limpia, sacude, trapea otra vez, otra vez. o bien la persona piensa que ya adquirió una enfermedad. Pero en través de esas serias, ¿no? Por ejemplo, VIH o cáncer y bueno, imagínense, de esta manera obsesiva compulsiva acudiendo a muchísimas plataformas médicas, se dicen que no tiene nada, pues se enoja, se molesta y va con otro y así, trotando consultorios y clínicas, ¿verdad? se vuelve su pasatiempo, ¿no? Su rutina, su obsesión desde luego. También tenemos el grupo de la gente que busca el orden y la simetría, son las que buscan la perfección. Entonces se enoja, ¿no? Les provoca intensa tensión o mucho malestar. El ver o pensar, ¿no? También hasta por pensar que esos objetos pueden ser tocados o movidos en un orden distinto como los dejó. Y bueno, pues sí, la pelea es constante. Hay muchas características, por ejemplo, decíamos que se vuelven acumuladores obsesivos, recolectan objetos insignificantes y existe una dificultad para que se deshagan de ellos. Ahora sí, es muy peligroso cuando tienen pensamientos negativos, ¿no? desagradables, que no son cambiados por una conducta apropiada. Bueno, esta situación puede conllevar a consecuencias desastrosas, ¿no? incluso a atentar contra su propia existencia por pensar que no está perfecta, no la lleva bien, no la sabe conducir, sentimientos de culpa por no ser perfecta, bueno, imagínense. Vamos a atender todo esto con nuestras fórmulas y vamos a dar la explicación de qué subyace y cómo atenderlo. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando exactamente de cómo atender un trastorno que tiene que ver con un sistema nervioso colapsado. Sí, vayamos al punto, ya describimos el padecimiento, ahora vayamos a las causas, ¿no? para poder encontrar la estrategia adecuada para atender debidamente una situación que puede prolongarse bastante tiempo, incluso muchos años e incluso decenios. Mientras no encontremos exactamente cómo resolver de manera natural, por supuesto, es lo mejor, ¿no? de manera natural porque de lo contrario pues algunos productos para atender este tipo de trastorno pues son incapacitantes, ¿no? La persona anda pues como dopada, como ajena a circunstancias, es peligroso eso, ¿eh? No mide el peligro ni de sus pensamientos ni de sus acciones, por lo tanto es cuando ese tipo de pensamientos y comportamientos suicidas que es una consecuencia de no se atender con oportunidad pues hacen la obsesión compulsiva se repite bastante y bueno como está la persona como aletargada pues no su instinto le avisa que eso tiene que alejarlo rápido de su pensamiento porque es un pensamiento autodestructivo pero dopada pues ahora sí que no recibe la señal del instinto y pueden cumplir su cometido bueno esperamos que no claro pero estamos platicando también la persona puede tener problemas de salud por ejemplo dermatitis de contacto porque se lava mucho sus manos mucho los dientes hasta se desgasta el esmalte imagínense si hay incapacidad para asistir al trabajo por lo mismo ya no quiere ir a la escuela ya no se reúne con gente porque pues siente que hay contaminantes no gérmenes suciedad y demás entonces sus relaciones son muy conflictivas por lo mismo ya vimos que la persona es terca esa decimos bueno habrá que utilizar otras palabras menos descriptivas porque la persona hay que recordar que tiene un trastorno no es parte de su carácter así se manifiesta en ese momento la persona puede ser una persona dulce verdad agradable amistosa pero cuando se enferma todo cambia pero no hay que etiquetar ahora hay que etiquetar que es una persona que necesita de nuestro apoyo de nuestra ayuda para poder interactuar apropiadamente de manera que en verdad le beneficie si estimamos a la persona bueno en sí esta situación por la que pasa pues le hace que tenga una mala calidad de vida en general aquí lo que es importante en la herbolaria es entender de que pues las causas son biológicas hay una alteración cambios o deficiencias en su bioquímica natural de su cuerpo ¿no? de sus funciones cerebrales claro el entorno podría ser muy agresivo ¿no? muy dañino o la persona puede haber tenido por esta razón algunas infecciones previas que finalmente si no le fue muy bien o sea si fue desastroso el resultado de una infección pasada pues también deja a la persona con esa sensación de que no quiere volver a repetir la circunstancia pero bueno aquí nos tenemos que enfocar mucho a la nutrición ¿no? porque si le faltan algunas substancias vitales para el funcionamiento cerebral significa que su alimentación ha tenido material alimenticio nutritivo que requiere el cerebro para funcionar hemos visto que personas que han pasado por las nutriciones también es común que tengan este padecimiento estas crisis en un principio una crisis bueno decimos es más fácil de atender porque recién inicia el trastorno es cuando la crisis no se atendió se cronifica aquí también es importante entonces entender que atender rápidamente a la persona pues da mejores resultados en menos tiempo de inversión incluso de economía son enfermedades que decimos son caras porque los tratamientos de algunas plataformas médicas son muy caros demasiado caros en la herbolaria pues hay que acudir porque pues aparte de que nos faltan sustancias vitales que solamente están en la naturaleza y no en la química pues hay que aportarlas al organismo a través de la nutrición especializada cuál sería la nutrición especializada en la que utilizamos alimentos que no consumimos de manera diaria o sea las plantas medicinales van a aportar vitaminas, minerales y algunos elementos o vitamutrientes necesarios para la funcionalidad cerebral bueno todo el cuerpo pero estamos enfocándonos directamente a lo que es el cerebro bueno faltan nutrientes para nosotros faltan nutrientes porque lo primero que hacemos es preguntar a ver qué estado presenta en nutrición la persona o el paciente pues no que le dio diarrea que ya tiene como un año que le dio diarrea y por lo tanto se enflaqueció se debilitó o bien ha estado enferma constantemente y por lo tanto está fragilizada está con una convalescencia muy lenta no sale del padecimiento o a veces está sometida a mucho desgaste nervioso por su trabajo por problemas de la familia o lo que sea pero estamos viendo mucho desgaste poca aportación de nutrientes y eso causó ya un desequilibrio biológico de materiales esenciales para la nutrición cerebral entonces tenemos que atender primero este punto que todo el mundo deja para después o para nunca la nutrición verdad en lugar de nutrir a la persona se ponen en pastillarla no vamos a utilizar una nutrición con plantas para aportar lo que se requiere para que se relaje para que se tonifique exactamente para que tome más energía correcta y adecuada y pues todo esto desaparezca vamos a escuchar Froyland tiene más comentarios acerca de un suplemento muy interesante que se llama trompetilla roja y su actuación pues en la salud como es que nos beneficia adelante te escuchamos bienvenido gracias gracias por la invitación como siempre es un gusto platicarle acerca de las plantas medicinales y efectivamente de los suplementos alimenticios porque de esta forma nosotros observamos ese efecto de beneficio cuando lo aportamos a nuestra salud y en este caso bueno la trompetilla roja es una de las plantas medicinales que se presentan muy bien por su gran reacción estabilizante analgésico ayuda a quitar el dolor y altamente protector entonces vamos a observar este tipo de reacciones que hace la planta cuando nosotros nos tomamos un té de trompetilla roja y efectivamente por ejemplo en el sistema digestivo vemos ese efecto estabilizante las personas que tienen diarrea bueno se toman un té de trompetilla roja y les para la diarrea y aquellas personas que puedan tener alguna alteración ya sea por un tránsito lento una baja digestión que les provoque estreñimiento también se toman un té de trompetilla roja y efectivamente observamos cómo se estabiliza la función digestiva entonces ahí tenemos el beneficio de la trompetilla roja en la salud en la salud estomacal en el sistema digestivo ayuda a quitar el dolor la inflamación la hinchazón aquellas personas que tienen colitis gastritis o incluso están atravesando por cuadros ulcerosos pueden utilizar la trompetilla roja en enfermedades de la mujer se puede utilizar también la trompetilla roja porque ayuda a regular el ciclo menstrual aquellas mujercitas que tengan problemas de cólicos durante la menstruación o antes de la menstruación dolor intenso mucha inflamación pueden utilizar el té de trompetilla roja porque ayuda exactamente a regular las funciones hormonales que intervienen en este proceso de reacción entonces cuando hay una alteración en la cantidad o en la consistencia de hormonas como estrógenos o progesterona y no se pueden estabilizar bueno pues vamos a observar este tipo de tensión en el tejido muscular y como es un tejido muy susceptible es un tejido liso susceptible pues prácticamente se ejerce ese proceso de dolor vamos a utilizar la trompetilla roja con este proceso de beneficio también si están atravesando por cuadros miomatosos cuadros ulcerosos granos o incluso están presentando abscesos vaginales pueden utilizar la trompetilla roja como un método curativo y de restauración del tejido exactamente uterino y donde se estén presentando ese tipo de alteraciones en los problemas respiratorios bueno podemos utilizar la trompetilla roja con alto beneficio porque es una planta que nos va a ayudar a quitar el dolor entonces es muy común cuando hay alteraciones en el sistema respiratorio que haya dolor en el pecho dolor en la espalda dolor al respirar dolor ya sea por la tos intensa ya sea si se está presentando una tos seca una tos con flemas bueno podemos utilizar la trompetilla roja para aliviar exactamente la sintomatología del dolor y bueno tratar también el problema que esté generando este tipo de lesión ya sea un resfriado un catarro la gripe un malestar en general del sistema respiratorio bueno puede estabilizarse y de esta forma bueno disminuir no solamente el dolor sino atacar directamente el problema que esté generando que es por eso que personas que estén sufriendo por tos ferina también pueden utilizar la trompetilla roja con este grado de beneficio bien en enfermedades de la piel aquellas personas que están sufriendo ya sea de picazón de comezón de ardor de hinchazón sin razón alguna la dermatitis atópica que es una de las lesiones que se llegan a presentar en algunas personas bueno no solamente se va a tomar la trompetilla roja también puede hacer baños puede hacerse lavados ahí en la zona donde tiene esa lesión o donde siente esa comezón esa picazón con gran beneficio de eliminar exactamente la comezón el ardor la hinchazón la picazón que esté sintiendo en enfermedades eruptivas ya sea por brotes de herpes zóster bueno puede lavar la piel ahí los granitos que están brotando que tienen como bolitas de agua para que de esa forma también no sienta las ganas de estarse rascando y disminuya la intensidad de la quemazón y además bueno utilizar un tratamiento que ayude a atacar y a mermar la cantidad de en este caso pues de elementos virales que están presentándose por esta reacción entonces en personas con herpes zóster pueden utilizar rotomado y aplicado varicela sarampión que son otras enfermedades eruptivas que también podemos ver ese grado de beneficio y utilizando la trompetilla roja tanto en lavados estructurales de la piel como parte de la terapia en personas con picaduras ya sea por insectos que puedan ser ponzoñosos por ejemplo picadura de arañas o algún mosquito que esté generando ahí una lesión prácticamente abrumante bueno lave la herida perfectamente con la trompetilla roja y va a ver cómo baja la hinchazón la inflamación el enrojecimiento y trata exactamente la lesión si hay problemas de heridas internas ya sea como las úlceras úlceras estomacal úlcera intestinal puede utilizar también la trompetilla roja porque de esta forma ayuda a hacer el efecto equilibrante y hemostático en personas con llagas con heridas en la piel o incluso la úlcera varicosa se puede hacer lavados exactamente con la trompetilla roja y las personas que estén atravesando con cuadros ya sea por tensión muscular calambres por ejemplo pueden utilizar la trompetilla roja para reducir exactamente este tipo de tensión en las estructuras musculares si hay cólicos intestinales si hay cólicos menstruales o hay calambres musculares puede utilizar también la trompetilla roja con este grado de beneficio bueno y aquellas personas que quieren mejorar la capacidad de concentración mental mejorar la memoria bueno pueden utilizar también la trompetilla roja ayuda a reducir mucho la inflamación de las meninges la inflamación del sistema nervioso central que provoca diversas alteraciones bueno pueden utilizar también la trompetilla roja con este grado de beneficio en sí es una planta que ayuda a fortalecer el organismo si tiene mucho cansancio fatiga agotamiento debilidad utiliza la trompetilla roja porque ayuda a fortalecer todos los tejidos musculares y a regular las funciones corporales y de esa forma va a sentir como se reanima se prácticamente estabiliza su estado emocional y de esa forma bueno vemos un estado de beneficio al utilizar la trompetilla roja Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar los números telefónicos para que así mismo puedan llamarnos para darle sus fórmulas con muchísimo gusto bien si usted necesita una fórmula no olvide de proporcionarnos un correo electrónico a donde enviarle su fórmula nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí esté disponible para usted o bien para que usted pueda reenviarla o bien para que usted si lo desea pueda adquirir los productos que integran su fórmula la que usted requiere ahí puede encontrar tratamiento adecuado que usted necesita con fórmulas testimonianas elaboradas por un servidor bien los teléfonos y hasta los días ahora les voy a dar la página para que la visiten www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx bien puede usted comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud méxico bien podemos aprovechar para mencionar nuestros patrocinadores nuestros patrocinadores que hacen posible que usted nos escuche el de charco está ubicado en avenida coctemo 36 poniente zona centro es charco estado de méxico avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle riba palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de diás cobar y hacia el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en tezcoco tienda autorizada en nicolás bravo 214 primer piso colonia centro entre fray pedro de gante y leandro valle a una cuadra de la catedral y frente a copel en tezcoco el teléfono notamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en zumpango tienda autorizada en plaza juara número 40 primer piso barrio de san juan entre calle min y jose mario morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción del teléfono anotamos 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en tulancingo hidargo tiene autorizada anotamos el el teléfono y la dirección primero la dirección en tulancingo hidargo calle primero de mayo 212 letra b altos 3 primero de mayo 212 letra b altos 3 entre las calles manuel fernando soto y coctemos cerca del banco santander ahora si el teléfono 775 974 23 57 tienda autorizada en villa nicolás romero estado de méxico 16 de septiembre y cerrada de niños héroes para mayor referencia cerca de telmex frente a los muebles rústicos colonia hidargo en villa nicolás romero estado de méxico al teléfono 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 centro de asesoría hervularia en pachuca hidargo calle bolivar rojo gómez 111 colonia de cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses en los primeros semáforos entre la gasolinera el teléfono 771 719 9790 771 719 9790 línea de ayuda hervularia esa es para que usted si requiere alguna fórmula claro no puede salir de casa entonces llame al teléfono 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 y ahí pide su fórmula incluso puede solicitar que le envíen su fórmula directamente hasta las puertas de su hogar directamente a su domicilio le atiende 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado continuamos bien vamos a elaborar nuestra fórmula nuestra fórmula del día que vamos a utilizar para las personas que están padeciendo están diagnosticadas de trastorno obsesivo compulsivo bien observa los siguientes síntomas y signos por ejemplo pensamientos repetidos y angustiantes miedo a los gérmenes miedo a hacerse daño que se lava las manos constantemente cuenta constantemente incluso casas edificios van pasando los coches los va contando bueno eso es contar revisa una y otra vez las cosas que estén en orden que estén limpias bueno ese pensamiento le predomina todo el tiempo esa acción pues es realmente muy repetitiva tiene preocupación por el perfeccionismo tiene dedicación bueno esto sí mucha gente y hay que entenderlo bien a veces los hábitos que estamos nosotros buscando para el progreso para el éxito lo llevan más allá de lo natural de lo normal se convierte en una obsesión como es la dedicación excesiva al trabajo a la productividad y luego pues la persona ya no descansa ya no hace amistad no tiene vida social este es un trastorno hay que atenderlo hay que atenderlo hay que ayudarnos con las plantas porque pues sí necesitamos ciertos nutrientes que el cerebro requiere para estar en equilibrio en balance y donde están esas sustancias que el cerebro está necesitando están alejadas ¿no? no hemos llevado una alimentación natural y por lo tanto en la alimentación industrial pues no están entonces utilizamos plantas para exactamente ya llevar al cerebro las sustancias faltantes reponerlas y que estén ahí ¿no? para que se equilibre bien nuestra cabeza nuestro cerebro nuestro pensamiento y bueno la fórmula ¿no? vamos ya con la fórmula utilizamos lo siguiente primero las plantas caprifolio colombo mano de mono calamundin albajaque trompetilla roja caprifolio caprifolio colombo mano de mono calamundin albajaque trompetilla roja mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso ahora suplementos levadura de cerveza y pericón glutamina gaba con betacaroteno nuevamente levadura de cerveza y pericón glutamina gaba con betacaroteno bien utilizamos de estas cápsulas o suplementos una antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bien aportamos adicional ampolletas ingeribles de ginseng con jalea real ginseng con jalea real tomamos nuestra ampolleta diariamente la mañana y ya tenemos el tratamiento completo vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atender debidamente pues algunas funciones no que se alejan de su equilibrio de su balance pero vamos nosotros a buscar cómo equilibrar nuevamente a través de la aportación de ciertas sustancias que tienen los vegetales nuestro complemento muy necesario pertenecemos a la naturaleza por lo tanto ahí está lo que necesitamos y exactamente por eso es que nosotros debemos de una alimentación sana saludable y con vegetales con plantas bien pues vamos nosotros entonces a iniciar la atención a las personas que nos hablan vía telefónica así es de que pues iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor soy geudiel gatica mata otra vez por favor geudiel gatica mata bueno a tus horas de que te ayudo aquí estamos a tus horas entonces te atendemos con gusto sí doctor siempre lo oigo gracias que tengo que me dieron una fórmula tengo mucho tiempo con carraspera y picor en la garganta se me quita me vuelve se me quita me vuelve se me quita me vuelve y tengo agruras he ido al doctor pero no es dos tres veces pero se me quita y me vuelve otra vez y ya tengo mucho tiempo tengo unos seis meses siete meses que se me va se me quita se me va a subir me hice un estudiado pero no me han entregado los resultados ¿cree que me pueda dar una fórmula doctor? sí con gusto claro ¿qué otra cosa tiene esa parte de la carraspera y el picor? este aquí en la garganta me da en la garganta claro carraspera picor y tengo un poco de reflujo como que me duele como que se me sube algo del estómago me arde un poco el pecho o algo así leve puedo comer todo pero no este no me deja ese picorcito que me lo tengo ahí yo tengo un rato con él y meses ya se me quita me viene se me quita me viene pero no no hay yo como quitarme eso esa molestia lo que pasa es que está asociado con el reflujo ese tipo de molestia que experimentas en tu garganta sí doctor porque te la agrede perdón lo que hay que buscar es solucionar que el reflujo te agrede tu garganta por eso sientes ese picor sí doctor porque hay que tener ese reflujo y ya soy adulto mayor tengo 67 años y pues luego me preocupa un poco porque no me dejas este picorcito sí ahorita lo atendemos y verás que lo resolvemos bien ay doctor se lo voy a agradecer de veras ojalá y si sí de la seguridad de la seguridad bueno entonces iniciamos el tratamiento vamos escribiendo que vamos a ocupar ocupamos menta blanca te amusgo correcto laurel común vamos a utilizar iscate capitaneja anaranjada llantén indio menciono otra vez menta blanca te amusgo laurel común iscate capitaneja anaranjada llantén indio mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo como agua de uso ahora cápsulas arcilla gris calcio de coral ortiga con vitamina D3 también clorofila natural por lo siguiente entonces arcilla gris calcio de coral ortiga con vitamina D3 clorofila natural bueno de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días maris 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 perfecto adelante te escucho que te ayudo me detectaron bueno me dio un dolor en la espalda pero muy arriba muy parecido al dolor de riñón sí y pues me recomendaron que sacara una ultrasonido de riñón sí y pero me dijeron es que es muy arriba bueno me comento una una amistad sí muy arriba dice a lo mejor es vesícula y pues aprovechando el viaje tomé también la la el ultrasonido bueno me tomaron el ultrasonido de sí de este de todo salimos con cálculos en la vesícula cálculos en la vesícula sí sí y si son bastantes sí me imagino pero vamos a quitarlos no qué otra cosa tienes pues nada veo de no soy diabética no estoy bien lo demás estoy bien qué edad tienes 62 años 62 cuánto pesas 62 a lo que también se me se me están olvidando las cosas sí sí bueno no te preocupes lo atendemos también qué otra cosa tienes no no ya ahorita nada bueno entonces vamos a hacer el tratamiento te parece sí no te mortifiques eh lo resolvemos no hay muchas gracias sí sí porque me dijeron que iba a hacer cirugía y la verdad pues me quieren estirpar todo yo digo bueno pues si es cirugía y sacan las los cálculos pues está bien mira vamos a tomar el tratamiento y luego que te van te hagan otra otra evaluación a ver cómo cómo sigues pero seguro ya vas a tener muy disminuido el problema entonces iniciamos el tratamiento entonces utilizamos lo siguiente utilizamos guamis ambrosía también cardosanto apio criollo lo agregamos también muy bien vamos a utilizar espina de burro no excelente esto en esta combinación que estoy haciendo diente de león exactamente para lo que tú tienes guamis ambrosía cardosanto apio criollo espina de burro diente de león es para cálculos incluso hasta de riñón donde estén con esta fórmula los erradicamos los sacamos los desprendemos de ellos bueno ahora vamos a utilizar también suplementos no entonces cuáles son aceite de semilla de uva angélica malungay cereza silvestre semilla de uva angélica malungay cereza silvestre una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora rucina juárez flores bueno a tus horas en que te ayudo mire yo tengo lupus te escucho adelante lupus si ya te lo diagnosticaron si ya tengo años que más años si tengo miomas calcificados miomas calcificados si te escucho que más 62 x 42 piedras en el riñón piedras en el riñón si este varices diarrea y estreñimiento colitis y gastritis dolor de cabeza mala digestión y hongos en la zona si si es todo que edad tienes este 60 años cuanto pesas este 54 200 si correcto tu estatura 152 si con estos datos es suficiente con esto nos movemos perdón bueno si que ya te voy a hacer tu fórmula para que resuelvas todo lo que te está sucediendo bueno entonces busco mis plantas utilizo lo siguiente utilizo herbas suecas entonces con eso empiezo con herbas suecas ginseng ginseng del brasil ginseng del brasil cacawananche semilla noritén cola de zorra hojas de frambuesa bien fue lo siguiente bien ahora vamos a buscar suplementos entonces empezamos con epilobio es la planta más apropiada para lo que sucede ya está entonces epilobio utilizamos también alcarabea lecitina de soya espino albar una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y gracias a Florian Florian muchas gracias hasta la próxima que esté bien bien me despido con una frase de martín lutero dice así dios escribe el evangelio no solo en la biblia sino también en los árboles y en las flores y las nubes y las estrellas hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación acá vamos a ver y el ángel de tu salud te parece un gran amor de tu salud a tu salud es el ángel de tu salud